Para más, por favor, defender, súper luchar por nuestro final A la puerta la defención, abrirte puerta, pues a luchar Para más, por favor, defender, súper luchar A la fuente para el palión, a la fuente para el balón Para más, por favor, defender, y por la buena usina, echaron para atrás ¡Gracias! 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 Los viejos cogen las armas, arrogantes, orgullosos y al extranjero furiosos combaten el cuerpo y alma. Cantamos vuestra memoria, mujeres, hombres y viejos, tenéis un puesto en la historia. Por tan sublime ocasión, los sitios son nuestra gloria, honra de nuestro Aragón. ¡Gracias! ¡Gracias! Aragón ¡Gracias! 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 ¡Viva el Aragón!